A mis primeras invitadas que son dos hermanas modelos, dos modelos de hermanas, Julieta y Natalia Prandi. Ay, qué linda estás, Julie. Hola, mi amor. Hola. Pero, ¿cómo estás, Nati? Pero qué bonitas chiquitas. Muchas gracias, puedo agradecer. A las Oreiro y a Ricky Salcán. Esta es la marca Oreiro. Las dos, ¿eh? Las dos Oreiras. Qué lindo. Un escote ahí de espalda. A Elvio Cassiano que me empeinó y a Ceci Aldaris que nos maquilló a las dos. Ah, buena cosa, maravilloso. Agradecí a todo el mundo. Listo, ya agradecí, están divinas. Unos lomitos. Me siento en el cartelito. Vos en tu cartel, porque es por la luz para que parezcas más linda de todavía lo que sos. ¿Estás más flaca vos? No. No, Nati, ¿segú? Nada, nada. No, estoy en mi peso ideal. Ni para arriba ni para abajo. Ese es tu peso ideal, pero mirá, ¿eh? Este es mi peso. ¿Cómo va a ser así? Estás muy flaca. 51 y medio, 52. ¿Sí? Sí. Ah, entonces son muy altas. Pero, 1,73. Ah, por eso. Es mi peso. Está bien distribuido, claro. Está bien distribuido. En unos lugares se estanca un poco, se queda ahí, pero... Mi amor. ¿Cómo va a ser así? Muño. Estoy de donde se oye todo. No. No... No. No...